Hola, mi charla es sobre accesibilidad y pues ya vemos de qué se trataba. Para los que no me conocen, mi nombre es Jason, ese es mi handle en Twitter. El Jason del pasado cometía muchos errores, ese fue uno de esos errores y ya pues me da huevo cambiarlo. Soy de Colombia, tengo tres gatos y esto es un meetup y si no les hago el sal a mano, rompemos las reglas de la mitad. ¿Quiénes son? Team gatos, ¿no? Team perros. Team bugs. ¡Ah, cabrón! ¡No! Bueno, para los que les guste JavaScript y pronem, escribo un blog, pueden encontrarme en jasonrasa.com y actualmente trabajo en Resolve, coña publicitaria, si quieren chamba. Ya saben, guiño, guiño. Ok, entonces, hoy quiero enfocarme más en la parte técnica de qué es accesibilidad, pero el resumen corto de qué es accesibilidad es pensar en cómo otras personas utilizan nuestras aplicaciones, ¿vale? Y pensar en eso nos lleva a pensar en que no todos utilizamos las aplicaciones de la misma forma. Este es el plato. No todos utilizan las aplicaciones de la misma forma. Algunos no pueden utilizar un mouse, algunos no pueden ver bien, algunos tienen impedimentos que pueden ser temporales o permanentes que no les permiten utilizar una aplicación como la gran mayoría, ¿vale? Y por eso es desarrollo orientado con empatía, porque debemos pensar en los demás. Si quieren ver como más datos y qué tipos de problemas existen en todo este tema, hay un link o un post poquito largo que escribí que les va a contar más de esto, ¿vale? Y mi charla también nació de una conversación con una persona del trabajo, pero no fue una conversación amable porque le bloqueé su pull request. Entonces, él estaba implementando como un buscador con autocomplir y el buscador funcionaba, estaba bien. El problema es que no se podía utilizar con cosas solo como el teclado o una persona que usara un lector de pantallas no lo iba a entender. Entonces, terminó bloqueado y cuando se lo bloqueé me preguntó, oye, pero ¿por qué debería utilizar Aria Art News o por qué debería hacer que el teclado funcione? Mi respuesta fue algo así como, a ti te gusta utilizar internet, ¿cierto? Te gusta ver memes y datos en internet. Y así como a ti te gusta, está cool que muchas personas o todas las personas puedan tener una experiencia así y puedan utilizar internet. Porque si yo tuviera una discapacidad así, me gustaría seguir utilizando internet. Entonces, es súper importante. No es un tema tan mainstream y tal vez charlas como CCS en JS o bailas así son más populares, pero esto es súper importante. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a estar construyendo de eso es, oye, es esto, es un combo bot. ¿Se ven bien atrás? ¿No? Listo. Entonces, un combo bot es un componente bien particular porque un combo bot es la unión de dos elementos. Un elemento que es un input de texto y una lista que puede responder con sugerencias a ese input de texto. ¿Vale? No hay un elemento HTML nativo que sea un eso. Entonces, muchos lo utilizan. Google lo utiliza. Google se construyó a punta de un combo bot. Así que, podríamos crear el próximo Google. Entonces, hoy vamos a construir un combo bot. ¿Vale? Entonces, yo voy a utilizar el React, pero esto aplica para Vue o para Angular o lo que sea. ¿Vale? Esto es un combo bot. Es básicamente un input, un testbox y un botón que me permite realizar ciertas acciones y un listado. ¿Vale? Luego les cuento. ¿Listo? Entonces, si vamos a llevar esto a React o a HTML, el solito, como quieran, se va a ver algo como así. Pero, pues, sé que atrás no lo ven. Entonces, vamos a hacer zoom. ¿Listo? Esto entonces es un input, algo que me funcione como un botón con un ícono. Y algo que me funcione como un listado. ¿Vale? Si ejecutamos eso. Ya. Vamos a tener algo así. ¿Vale? Le agregamos algo de CSS y un poquito de magia y sacrificios y ya. Pero se ve así. ¿Listo? Entonces, ya tenemos eso, pero, pues, no funciona, ¿no? Lo que vamos a hacer para entendernos mejor es construir esto pensando en componentes. Porque, pues, pues, a fin y al cabo hoy todos los frameworks piensan en componentes. Así que, simplemente lo vamos a separar en combo bots, un label que me va a decir de qué se trata este combo bots. Tenemos un input, un input, un menú y el menú va a tener ítems. ¿Vale? Vamos hasta ahí. Esto se implementa algo así. Esto es simplemente RIAD y, pues, simplemente devuelve un pedacito de DOM. Si ven esta sintaxis de acá rara, es simplemente TypeScript. Entonces, más o menos así se ven los componentes. En el menú lo que sucede es que le pasa si está abierto. Si no está abierto, pues, ya no deberíamos traer el listado. Entonces, va a retornar un null que no va a renderizar nada. ¿Vale? Y el ítem y ya, súper sencillo. Es lo mismo que teníamos antes, pero ahora con RIAD o con Angular o con lo que utilizo. Entonces, ya. Entonces, una vez tenemos todo nuestro markup, nuestro trabajo. Esto se ve bonito, utiliza RIAD porque somos fanzys. Ahora vamos a intentar implementar cómo funciona esto. Y para eso, necesitamos definir primero nuestro estado. Entonces, de nuevo, esto es simplemente TypeScript, pero es súper sencillo. Esta es la estructura que va a tener nuestro estado. Nuestro componente necesita estar abierto o cerrado. Va a ser un estado. Nuestro componente va a tener el valor que hayas ingresado en el input. Y nuestro componente puede tener seleccionado un ítem o no puede tener seleccionado un ítem. Cuando esté vacío. Luego, creo que así se ve mejor. Vamos a utilizar un reducer. Este es un reducer de los nativos que agregó hace poco RIAD. Y vamos a hablar de que tenemos varias acciones. Entonces, cuando se haga input, simplemente vamos a agregar el input, lo que ingresó el usuario al estado. Y si agregó algo, pues le vamos a abrir el menú. ¿Vale? Luego, si selecciona un valor, simplemente el valor seleccionado va a ser el valor del input. Si selecciona un ítem del estado, se va a convertir el valor del input. Porque así es como funciona el combo box. Y el listado se va a cerrar. ¿Va? Luego, podemos abrir o cerrar el menú. Podemos volver el menú al estado inicial. Entonces, simplemente retornamos el estado inicial. Perdón. ¿Cuántos hacen RIAD? Ok. Oye. Voy a ir más despacio. Esto es simplemente un reducer. Tú recibes el estado de la aplicación y recibes qué quieres hacer con esa aplicación. Es una acción. La acción tiene los valores adecuados para hacerlo, para realizar esa acción. Y devuelves el estado nuevo de la aplicación. ¿Qué es lo que hace RIAD? Tener estados y dependiendo de tu estado, se va a pintar tu aplicación. Entonces, este reducer me permite realizar las acciones que va a realizar este combo box. Abrir, buscar, seleccionar. Ahora, la forma de implementar eso en RIAD es de esta forma. Le pasamos a useReducer, el reducer y el valor inicial como segundo argumento. Y RIAD nos devuelve una tupla del estado y una función que me permite despachar estas acciones para que se realicen. Y ya, luego, pues, cuando haga Input, hace Input. Cuando haga ToggleMenu, hace ToggleMenu. El menú va a estar abierto o no va a estar abierto. Y las opciones que tenga se van a renderizar. Y voy a filtrar esas opciones. Acá, acá. Voy a filtrar esas opciones por el valor que tenga ingresado. Entonces, la idea del combo box es que si yo tengo un listado y yo digito algunas letras, él me intente predecir qué voy a seleccionar y me muestre el listado correspondiente. ¿Vale? ¿Todo está ahí? Cool. A ver. Esto es como el 3. Y ahora, si yo busco, pues, me muestra algo. ¿Vale? Si yo selecciono, me selecciona ese algo. Hasta ahí vamos. O sea, ya construimos un combo box. Hace lo que el combo box debería hacer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué esta cosa no es accesible? El problema es que si yo intento utilizar el teclado para seleccionar algo, estoy oprimiendo la tecla. No pasa nada. Si yo intento hacer tap, ir a la derecha, porque mi elemento de la derecha, la X, es un botón, no hace pocos. Y todos los botones o todos los componentes que tienen acciones deberían poderse hacer pocos. Para eso se usa un botón. Y fue mi error, porque todo, utilicé DITs para todo. Así que, pues, no. A ver. Otra cosa que está mal acá, es que si yo voy a... Ya hago esto más grande. Si yo voy al input, hay un tab de accesibilidad por acá. No puedo hacer eso. En Chrome hay un tab de accesibilidad, pero si yo entro a este input, con el lector de pantallas, él solo me dice que está en un input, pero supuestamente, según mi interfaz, hay un label que describe que ese es el input. Pero el lector de pantallas no lo sabe. ¿Va? Ese es otro error. Siguiente error. ¿Cómo el lector de pantallas puede saber que el listado está conectado al input? ¿Cómo saben que el listado que está apareciendo va a depender del input que coloques? No está tan chido. Otro error. ¿Qué sucede cuando yo me coloco en la X? ¿Cómo va a saber el usuario que hace ese botón? Porque si yo me coloco en la X, él va a intentar leer lo que hay ahí, pero hay ahí un ícono. Entonces, ¿qué leería el lector de pantallas? Hay otro error que nos aplica acá, pero es, ¿qué pasa si una persona no puede distinguir bien el fondo, el color del fondo con el color del borde? No va a entender de qué va esto. ¿Vale? Esos son más o menos todos los errores que cometí por construir un componente en chinga que funciona, está funcionando, pero pues dropeamos la mitad de los usuarios que deciden solo utilizar el teclado. ¿Va? Entonces, el siguiente paso en este viaje es darle un objetivo a esto, entonces yo lo que decidí hacer fue hacer un buscador del escudo de las casas de Game of Thrones, porque Game of Thrones necesito darle un contexto bonito. Entonces, ahora cuando seleccionemos un elemento, lo que vamos a estar seleccionando es una casa. Acá lo que le estoy diciendo es, va a ser del tipo casa o va a ser nulo. Luego, voy a realizar alguna de estas acciones donde el select va a tener que ser una casa. Y luego, en el combo bots, lo que estoy diciendo es, ahora no voy a hacer una búsqueda como la hacía antes, porque es medio mal. Voy a utilizar una librería que se llama Mathsorter, que me permite pasarle un array, pasarle los keys por los que quiero buscar y él me hace búsquedas mucho mejor de los que yo podría hacer toda mi vida como programador. Y ya, ¿vale? Entonces, luego que aplicamos esto, luego les paso el repo. Si buscamos y seleccionamos, me va a decir el escudo de la casa que estoy buscando. Ya le dimos objetivo a esta aplicación. Entonces, sigamos. Para mostrar la casa simplemente estoy utilizando esto. Entonces, acá hay un par de cositas de accesibilidad que deberíamos fijarnos. Los elementos de HTML5, que es lo que normalmente enseñan cuando uno está aprendiendo HTML, uno los tiene que utilizar porque son accesibles o ya tienen, ya los lectores de pantalla saben cómo leerlos. Entonces, por eso uno tiene que utilizar elementos semánticos, como un H1, como una imagen, como una imagen que tenga un alt. Entonces, el alt se utiliza para las personas que utilizan lectores de pantalla. Si ellos no pueden leer la imagen, se va a leer lo que haya en ese alt. El API donde me robé la información tenía una descripción de lo que decía la imagen. Así que es perfecto. Y luego simplemente hay elementos como un figure, que tiene un figure, un fit caption, que me permite agregar una descripción y que se vea bonito. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Luego vamos a empezar a utilizar elementos que se deben utilizar. ¿Vale? Entonces, para el primer caso, es el label y todo label, ¿se acuerdan del componente, ¿sí? Esto, este label, tiene que ser un tab label. Pero no basta con que sea un tab label. Yo tengo que enseñarle el que es un label de qué. Para eso utilizo el atributo en React que se llama HTML4, que me permite decir eso. Luego, para el combo bots, bueno, acá está. Yo le digo que va a ser para el input y ya. Entonces, cuando el lector de pantalla se para en el input, él va a saber que ese label lo describe y describe qué va a suceder. Y luego, el input claramente tiene que tener un ID. ¿Vale? Todo este tema de cómo se relaciona está dado por un ID. Esto está más jodido. Ok. Luego vamos al input y en vez de utilizar un DIL simplemente, utilizamos un botón. El input tiene un ID. Esto es lo importante. Utilizamos un botón. Y ya con el botón podemos hacer pocos. Cuando le dé tab, va a poder pasar por ahí. Luego, en el menú, como es un listado, el elemento que debemos utilizar es un UL. ¿Listar? Entonces, es sencillo. Utilizamos simplemente un UL y para cada ítem del listado utilizamos un LI. Porque es un listado. Ahora sí me permite hacer esto y me permite simplemente utilizando los elementos de HTML correctos. ¿Vale? Entonces, el primer paso para intentar hacer nuestras aplicaciones accesibles es utilizar el elemento de HTML que se dio. Algo que pasa mucho es utilizar DIL como botones. A como botones. A que tienen un onclick. Y si no es accesible. ¿Listo? Entonces, primer paso. Utilizar elementos de HTML. ¿Vale? Pero pues, sigamos viendo qué onda. ¿Se acuerdan que les dije que si el lector de pantalla se paraba en el botón no iba a saber qué leer porque es un ícono? ¿Vale? Tú puedes agregar un atributo que se llama IALLEGON y le dices qué es lo que va a leer el lector de pantallas. Entonces, acá hay un concepto nuevo que es un atributo ARIA. Los atributos ARIA son estándares para establecer cosas de accesibilidad. No va a cambiar nada de la funcionalidad normal. No va a cambiar nada de raro. Simplemente va a ayudar a ser accesibles las cosas. ¿Vale? ARIA attributes, hay varios, se vienen como ingrupos, pero básicamente es los ARIA attributes que son propiedades del elemento. Dicen como qué es el elemento y así. Luego ARIA attributes que son estados, como más adelante aparece. Pero por ejemplo en este caso es ARIA fast-of-up, es una propiedad. Lo que dice es, este botón va a hacer que se despliegue algo. Y este botón está haciendo que se despliegue listado. ¿Vale? Entonces el ARIA label, ya no me queda tiempo. Así que voy más rápido. Siguiente. El combo box, hay un ARIA attributes que establece que esto es el combo box. No hay un tag de HTML, pero sí hay un ARIA attributes. Entonces, tienen que tener el rol combo box, el segundo ARIA label by. Lo que dice es, mi label, el que me escribe, va a ser el que tenga esta ID. En este caso, es el de label. Has pop-up. Este es un poquito diferente, porque los combo box se pueden comportar diferente. Los combo box se pueden comportar que, si tú ingresas, el listado va a masear con algo que tú ingresaste. Dos, si tú ingresas, el listado va a ser siempre el mismo. Y tres, no va a aparecer un listado, sino es como Google que intenta predecir el texto y te saca como un texto sombreado. Entonces, dependiendo de lo que sea, va a ser este atributo. El listado va a corresponder con algo que yo escribí. Has expanded es si está abierto el listado o no. Y ARIA control es para crear esta relación. Entonces, él lo que hace es entender, este combo box es un componente completo. Y el input y el menú me corresponden. Yo soy un componente, no me leas como algo diferente. Luego, el input. De nuevo, el autocomplete es lo que ahorita les explicaba del listado. Bueno, ahí hay un controls que también es lo mismo. Multiline es porque no va a ser un párrafo, sino uno va a colocar unas pocas líneas. Y luego, este último, lo que dice es cuál ítem del listado está activo. Para que el lector de pantallas pueda saberlo. Entonces, todos son atributos ARIA. No es una lectura tan compleja y uno termina agarrándoles cariño tarde o temprano. Luego, el listado también tiene atributos ARIA, como un rol, como decir cuál es el label. Luego, los ítems. Entonces, el área más importante de los ítems es el área selector que dice cuál ítem está seleccionado. Para que el lector sepa saber cuál ítem está seleccionado. ¿Listo? Luego, hay una cosa que funciona de diferente en el otro lado y es... Él necesita saber cuál ítem está seleccionado, así que yo necesito saber en cuál está colocando el cursor. Así que necesitamos guardar eso también en el estado. Les debo la demo. Luego, lo que necesitamos hacer es hacer que esto funcione con el teclado. Entonces, necesitamos crear métodos. Entonces, lo que yo digo es que en el elemento keydown del input, cuando haga enter y ese elemento donde está, está siendo seleccionado, pues lo seleccione. Estoy enviando una acción de select. Luego, lo que estoy haciendo es que si le da hacia abajo, pueda ir hacia abajo y así con todas las acciones. Y luego, lo que necesitamos hacer... Entonces, primer nivel, utilizar elementos correctos. Segundo nivel, utilizar área de triviones. No morden, son bonitos. Tercer nivel, poder utilizarlo con el teclado. Y el cuarto nivel, que es un poco más complejo porque hace que uno haga cosas raras en el código, es manejar el focus. Porque imagínense que ustedes le dieran click a un botón y eso lo llevara a otro lado, que se lo quiere y así. Eso pasa muchísimo en accesibilidad. Entonces, de lo que se trata manejar el focus es... Por ejemplo, si yo le doy al botón de cerrar o limpiar, ¿qué debería pasar? Me debería volver a limpiar, ¿no? Entonces, eso es manejo de focus. Si yo selecciono un elemento, ¿qué debería pasar? Me debería enviar a la parte de tom que cambió y donde está lo que yo seleccioné. Y ahí va un demo. Veamos cómo queda la parte final. Entonces, ahora cuando yo le doy acá y busco... Sí, como puedo manejarlo con una sola mano y seleccionarlo y si le doy al lado y le doy a enter, me lo devuelve. Y selecciona. Y si baja el listado y va haciendo... Esto es algo que no mostré, pero por defecto él no va haciendo scroll cuando uno va subiendo. Entonces, es algo que uno tiene que implementar. Porque es una lista que tiene un overflow height en el Y. Entonces, hay que implementarlo. Pero en React es súper fácil. Porque con las nuevas funcionalidades de React, lo único que tienes que colocar es un useFed. Cada vez que está abierto el listado, cada vez que se rendere, está abierto. Y haya como un elemento seleccionado, tiene que intentar hacer scroll allá. Y así se crea un elemento. Porque ya se paramos.